Obama llegó a Chile acompañado por su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia. El mandatario norteamericano fue recibido por el alcalde de Santiago. En el Palacio de la Moneda lo esperaba el presidente chileno Sebastián Piñera y la Primera Dama. En una breve conferencia de prensa Obama defendió la participación norteamericana en Libia, que busca, según recalcó, impedir las atrocidades contra los civiles. Posteriormente el mandatario norteamericano ofreció un discurso denominado Para las Américas, donde destacó el crecimiento de los países de la región, entre ellos al Perú. Hoy América Latina crece. Luego de las reformas difíciles pero necesarias, países como Perú y Brasil están viendo un crecimiento impresionante. Como resultado Latinoamérica ha logrado sobrellevar la caída económica global mejor que otras regiones. Chile es el segundo país en Sudamérica que visitó Obama, tras iniciar su gira en Brasil donde se animó a practicar fútbol con niños de una favela en Río de Janeiro.